Super Clean, fanáticos de la limpieza. Se funden de playa, preguntan qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Hoy es un día que está tranquilo por las condiciones de clima. Así que, y bueno, es básicamente eso. Tenemos que colaborar con la fluidez del tránsito, sabemos que es complicado. Y siempre garantizando que si hay alguna emergencia, pueda ingresar el camión de bomberos o ambulancia para asistir en alguna urgencia. Ya el rol que les toca, por el tema del estacionamiento, acá y en otros lugares y demás. Imagino que el turista viene con muchas dudas, ya sea de lugares para visitar y demás. Y ustedes ahí, bueno, también tienen que hacer un poco de guía en ese sentido, ¿no? Exacto, sí. Principalmente cuando vamos a un punto tenemos que informarnos de lo que hay que hacer. Si no lo sabemos, muchos ya somos de acá y conocemos todo lo que hay que hacer. Entonces le podemos brindar la información al turista. Y siempre, siempre referido al tránsito, porque todo el mundo si no estaciona donde no debe y se complica. Y justamente, ¿y eso cómo lo toma la persona? ¿Cómo lo recibe el vecino? ¿Cómo lo recibe el turista? Por ahí el vecino un poco más complicado por los hábitos que ya vienen trayendo de antes. El turismo lo recibe muy bien. No son todos, pero bueno, uno siempre trata de informarlo y para que no tengan inconvenientes ellos mismos. Siempre nuestra labor es preventiva y bueno, más que nada informar.